¿Y qué creen que otra expareja que no está muy bien? Te dije que te aguantaba la sanita porque a veces los hijos no juntan a las parejas. Pues es William Levy y Elizabeth Gutiérrez. El actor generó muchas dudas entre sus seguidores porque vean el mensaje que publicó que nos hace pensar que está distanciado de sus hijos. Dice, creo que ya a estas alturas saben que papi está ahí. No importa la hora ni la distancia, hay siempre para ustedes, respaldándolos y cuidándolos. Ni la distancia ni la hora se interponen en mi trabajo como padre. Love you, papi y princess. Que no sé si es específicamente para su niña porque ella, según rumores, sí está enojada con él. Sí, y en un podcast dijo Elizabeth Gutiérrez, hice lo mejor que pude. Pero pues también ha soltado así cositas y ella es quien llama a la policía. Y estas escenas desagradables que vimos en donde la hija estaba enojada con el papá. Pero ya también los he visto juntos, entonces a lo mejor ya hablaron y arreglaron las cosas. Al menos padre con los hijos. Falta Elizabeth con William Levy. Sí, es que a veces sí escala a los niños. Y lo que hemos dicho, no somos nadie para juzgar, pero a veces el hacer lo que puedes o tomar ciertas decisiones afectan más a los niños. Porque a ver, a la luz de todos, pues William le era infiel a Elizabeth y ella lo perdonaba y lo perdonaba y lo perdonaba. Yo creo que Elizabeth debe estar bastante sentida de tantas infidelidades públicas de William. No, pues eso fue un hecho siempre. Claro. Eso que ni qué. La parte pública. Pero sí, por lo menos que cuide su relación con sus hijos, que esa es otra historia aparte. Totalmente, totalmente. Oiga, vamos con un trío heterogéneo de compañeros. Una muy jovencita, soltera, otro es galán, soltero. Y el otro es galán de galanes. No, no es soltero. Dos veces casado. Su novia se ve enojada. No, Rafa no es soltero. Gracias, Gus. Se refiere a Mau. No, ahorita me despuede. Yo no tomo Mau y las abuelas que acompañé. Qué heterogéneo que somos el día de hoy. Qué bonitos los confines de mi bus, ¿no? Gracias, Gus. Gracias, Gus. Es que es martes. Dos meses casado. Bueno, familia. Este martes yo soy heterogéneo. Este martes en Pájaros en Alhambre. Gerard Piqué y Clara Chía, acusados de tráfico, de influencias, quieren que los quieren tras las rejas. Un paparazzi. Más adelante, la información. Uy, uy, uy. Oigan, a ver, yo les voy a decir una cosa. Los amo, pero la verdad me aburren. No, mentira, mentira. ¿Quiénes? No, ustedes. ¿No es cierto? Ya se acerca nuestro debate. No, es que lo digo por el debate, porque el debate se llama Te amo, pero me aburren. Se me olvidas. Eso, eso. Ok. Te aguantas o te separas. Ustedes qué harían, pero más adelante me lo cuentan. Bueno, bueno. Y también, en la cocina, ¿qué vamos a tener con nuestra chef, Ingrid? Nos va a consentir con unas salchichas enchiplocadas. ¿Enchiplocadas? Enchiplocadas. Son mejores que las enchipocladas. Así que, están buenísimas las enchipocladas. Eso. Así que, vámonos, porque estamos aquí en... ¡Sale el sol!